Ante la queja de habitantes del fraccionamiento La Floresta de las descargas de pipas con desechos de la compañía Texa, que en las noches realiza cerca del arroyo que cruza por dicho fraccionamiento y que fuera reportada a este medio de información con la debida atención, en entrevista con el coordinador de desarrollo sustentable en Poza Rica, Diego Torres Hoyos menciona que personal de ecología y medio ambiente ya supervisa lo anterior, aclarando que no es tiradero. No, no es un tiradero, es una acción que hace Texa, coordinada con Pemex, porque Pemex tiene unos cárcamos ahí de recolectores de aceite, durante mucho tiempo ha habido ese tipo de trabajos, producto de veneros ya antiguos de aceite, de petróleo. Entonces esos cárcamos juntan el residuo, para efectos de que no vaya al arroyo. Y Texa lo que hace es que con sus pipas llega y succiona todo el residuo y ya lo, para un rehuso, para un almacenamiento y un rehuso posterior. Que los trabajadores de esta compañía lo hacen por la noche, reconociendo que es un problema, que está siendo atendido mediante oficio para pedir que las labores las realicen durante el día. Sí, el proyecto puede inspeccionar, producto de esa noticia, pero en realidad es una acción que se hace normalmente. Texa al tener, al trabajar por turnos, trabaja todos los turnos, seguramente en su programa de trabajo, pues llegaron a esa orden de que fueran a esa hora y lo hicieron. Pero sí, sí, este, pues, sí es, este, no debe de ser esas horas. Entonces por eso vamos a mandar al oficio. Cualquier cosa, este, se pueden, pueden hablar aquí al, 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 este, al ayuntamiento. Sí, al, al, al 826-3400 y ya lo derivan a la, a la dirección correspondiente. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.